Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos y bienvenidos a nuestra penúltima sesión de la reunión anual de 2022. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Quiero tan solo recordarles nuestro código de participación. Me imagino que lo han escuchado varias veces, pero si no lo pueden hacer en su paquete de participantes, voy a presentarme a mí misma y también a nuestros ponentes. Soy Camila Jones, soy una de las coordinadoras de la alianza para la protección de la infancia en la acción humanitaria. Estoy participando con mi colega Elspeth Chapman, que es nuestra especialista en asociaciones estratégicas. También Alan Mansoury no puede estar aquí hoy en día, lamentablemente, pero sí que trabajó para organizar esta sesión antes de caer enfermo. Y estoy segura de que lamentará no poder estar presente. Entonces, hoy en día vamos a hablar sobre el trabajo en distintos sectores y en la prevención y tenemos tres mini presentaciones fabulosas a lo largo de la sesión. La primera es cómo el Banco Mundial considera la protección de la infancia dentro de su respuesta social a la crisis de la COVID-19 que tenemos a Coco Lamas, que aportará sus aportes. Y luego tendremos la presentación llamada El apoyo por parte de hermanos y hermanas a los adolescentes en emergencias y es de Masipo. Y tenemos a Shadrach Steven, que es el especialista en aprendizaje estratégico para Nigeria. Y luego tendremos una presentación conjunta del International Rescue Committee y World Vision que tiene que ver con la asistencia en ejecutivo para la protección de niños y adolescentes. Tenemos casos de estudios de Etiopía y Somalia. Y en ese sentido tendremos a Eleonora Mansi, que es la asesora técnica, y Ale Gulegués, que también es una coordinadora de esta institución en Etiopía, creo, y Katie Ash, que es la líder del diseño para White Labs, que es uno de los socios en Etiopía. Y luego tenemos Paul Aurora de VisionSide, el lado de World Vision, y también tenemos a el especialista de protección de la infancia de Canadá. O sea, tenemos un grupo muy interesante. Estoy segura que sus aportes serán de gran interés. Comenzaremos con las breves presentaciones de cada uno de ellos y luego también tendremos la oportunidad de formular preguntas y continuaremos con el debate. Pero lo que más nos interesa es tener la oportunidad de leer sus preguntas. Los animamos a que las formulen en el chat. Algunos de nosotros podrán contestarlas en el chat mientras se dan las presentaciones, pero también podremos responderlas en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final de la presentación. Yo creo que eso es todo lo que quería decir, como una breve introducción a la sesión. No voy a dilatarme más y le voy a dar palabra a Coco Lamas para nuestra primera presentación. Coco, tienes la palabra. A todos, muchas gracias Camila y Elspeth por esta presentación y organizar la sesión de hoy. Estoy muy feliz de poder estar aquí para hablar sobre este tema. Para aquellos que nos han planeado al Centro de Información del Banco, somos una organización que trabaja con bancos de desarrollo y multilaterales justamente para implementar sus salvaguardias medioambientales y sociales. Queremos aportar cambios grandes en las comunidades. Hemos comenzado a trabajar a los aprendizajes del Banco Mundial sobre los impactos de COVID-19, los impactos en los niños y en las comunidades. Como muchos de ustedes saben, en el 2020 el Banco Mundial asignó 170 mil millones de dólares a la respuesta a la COVID-19 y es una suma que todos deberíamos pensar que tendría que tener un poder transformador. Y una parte significativa de esta suma se gastó rápidamente a través de sus mecanismos de préstamos para la protección social y estos se destinaron a los servicios sociales. Distintos beneficiarios. Por favor, un recordatorio que me digas próxima diapositiva si lo necesitas. Bueno, algunos proyectos para llegar a los que tenían más necesidades y las comunidades más vulnerables frente a la explotación. Entonces, estamos lanzando un nuevo informe esta semana que tiene que ver cómo considera el Banco Mundial a la protección de los niños en su respuesta de la protección social frente a la COVID-19. Encontrarán nuestros hallazgos principales. El BIC llevó a cabo un análisis de 55 proyectos de protección social frente a la COVID-19. Y tomando en consideración los préstamos que se concedieron y se tuvo la posibilidad de tener hallazgos cualitativos y cuantitativos. Vimos cómo los proyectos consideran la protección social para tener prácticas útiles y también algunas recomendaciones para diseñar futuros proyectos de esta naturaleza. Valoramos los proyectos sobre la inclusión de ciertos elementos en los proyectos que creemos que puede contribuir a la protección de la niñez o al fortalecimiento de los sistemas de protección de los niños. La valoración se centra en cinco categorías de la protección infantil basado en lo que ya había disponible en algunos documentos. Uno de esos es el servicio, la colaboración multisectoral, la responsabilidad con los niños, la participación de los actores y también la recolección de datos y desglose. Todos estos hallazgos nos dieron la posibilidad de analizar algunos componentes de los programas de protección social que se centran en los niños. El análisis reveló que en línea general las medidas de protección social están bastante dispersas y que deberían fortalecer los programas de protección social a los niños tras la COVID-19. Sí que hemos visto algunas señales de esperanza, algunas se han resaltado ya durante la sesión de hoy, que el banco quiere replicar en otros proyectos de cara al futuro y que pueden ser señales de esperanza a medida que vamos diseñando otros proyectos. Y el banco reconoce que la protección a la infancia debería ser un elemento fundamental de la protección social y hay una necesidad de elaborar un enfoque coordinado para dar respuesta a las necesidades de este grupo demográfico. Quisiera resaltar rápidamente algunos de los hallazgos frente a los 55 proyectos que analicemos. Tan solo dos de ellos consideraron a organizaciones de protección de los derechos de los niños, pero el 84% de los proyectos sí que incluían, por ejemplo, algunos incluyeron colaboración con algunos actores que consideraban a los niños en las organizaciones de mujeres. En base a estos hallazgos y este análisis, ofrezamos cinco recomendaciones que creemos que el banco tiene que considerar para fortalecer la protección a la infancia en sus préstamos tras la COVID-19. Hay que utilizar las prácticas prometedoras identificadas en esta investigación para poder aplicarlas en los proyectos actuales y futuros. Dos, desarrollar una estrategia de protección infantil coordinada dentro del mandato de protección social para la protección, los proyectos de protección y también con las guías técnicas apropiadas, los recursos coordinados. Tres, reconocer y fortalecer y reconocer también la protección social como un elemento fundamental de la protección social para poder hacer algunos componentes transbordales para poder fortalecer los sistemas de protección social. Pero puede que haya otros también elementos importantes. Luego, cuatro, hay que valorar el diseño del proyecto y la implementación utilizando los criterios de protección de los niños. Y cinco, cuando existan los componentes de protección social fuertes, hay que asegurarse de que se implementen. Sobre todo, tenemos algunas acciones a medio y largo plazo que el banco puede emprender justamente para fortalecer su impacto sobre los niños más marginados. Yo creo que esta es una de las maneras más efectivas de utilizar los recursos para proteger a los niños y ayudarlos a sobrevivir. En términos generales, si el objetivo de los proyectos es proteger a los elementos más vulnerables de la sociedad en estas crisis, yo creo que el banco debería fortalecer este tipo de iniciativas. Ahora voy a ceder la palabra y estaré feliz de contestar a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Coco. Me imagino que habrá muchas preguntas porque es un proyecto tan interesante que tiene tantísimo potencial y me puede imaginar que hay muchas dimensiones en el análisis que llevaron a cabo, o sea que estoy muy feliz de tenerte aquí y que te quedes para la sesión de preguntas y respuestas. Ahora le voy a dar la palabra a Chakra Stevens para su presentación sobre Nigeria. Hola, Camila. Hola a todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Dependiendo de donde estén. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar aquí con ustedes y hablar de nuestro proyecto y también de los hallazgos de este proyecto que llevamos a cabo en Nigeria. Entonces, hemos implementado este proyecto y en las intervenciones previas habíamos trabajado con adolescentes y habíamos podido identificar algunas dificultades que tenían que ver con violencia interpersonal, también unos ciclos de violencia en la pareja, la violencia contra los niños y también violencia entre los hermanos y hermanos. Y estos casos se daban en los mismos hogares. Una de las cosas que hicimos es que vimos cómo podíamos llevar a cabo un programa de apoyo con modelos transformadores de género dentro de las familias. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de evitar la violencia contra las niñas. Queremos mejorar su grado de protección en los entornos humanitarios. Este ha sido un piloto que llevamos a cabo en 2020 y lo estamos aplicando también este programa en Jordania y en Nigeria con las lecciones aprendidas del caso de Nigeria. Algo de lo que hemos hecho antes a la implementación de este proyecto fue diseñar un currículum para todos los tipos de demográficos que trabajamos, por ejemplo, con los adolescentes, con los cuidadores, con los hermanos y hermanos. Y luego teníamos algunas sesiones sincronizadas que impartíamos todas las semanas. Ahora, viendo el contexto, es un contexto humanitario. Para aquellos que no conocen Nigeria, pues se ha sido afectada por la insurgencia durante 10 o 12 años de algunas crisis. Debido al COVID, tenemos adolescentes, niñas y niñas, por lo cual tenemos muchos participantes provenientes de 120 hogares. estamos refiriéndonos al contexto humanitario afectado por la insurgencia de Boko Haram. Y en este programa lo que hemos hecho es aportar un mentor que se asegura que el programa se adaptaba a la cultura del grupo demográfico al que se dirige. Y por eso hemos llegado a 120 hogares y esto debido a las restricciones de la COVID-19. En cada grupo tenemos un máximo de 8 personas porque no queríamos que el grupo infringiera ninguna de las reglas derivadas de la gestión de la crisis de COVID-19 y obviamente aportamos todas las guías y todos los recursos necesarios. Bien, en lo que se refiere a la evaluación que realizamos, lo que hicimos, porque había dos grupos diferenciados, era dividirlos entre los cuidadores y los y las adolescentes. Con los cuidadores, lo que hicimos fue entrevistas y para los y las adolescentes hicimos actividades de debate y también hicimos actividades de discusión de grupos de debate con ellos. Como dije, la idea era facilitar la recogida de datos y nos reunimos también con los informantes claves que son las personas que estaban a cargo de estos programas. Hallazgos. Los hallazgos estaban un poco fragmentados. Como dije, esto fue un piloto, un piloto, un programa piloto, pero uno de los hallazgos que vimos es que había una menor tolerancia hacia los actos de violencia contra las niñas y los menores de edad, especialmente en los hogares. también vimos que había un mejor funcionamiento por parte de los hogares que participaron en el proyecto. También había mejores vías de comunicación. Esta mejoró entre padres, hijas, madres, hijas, madres, hijos y luego entre las parejas, entre los cónyuges. También las interacciones entre los hermanos se aumentaron y hubo una reducción en la violencia en los distintos hogares que participaron y que se beneficiaron del programa. Claramente, también un elemento que salió fue el cambio de los roles de género dentro del hogar. Las adolescentes, por ejemplo, que estaban siempre a cargo de las labores del hogar, vieron que había un cambio porque ahora los hermanos les ayudaban con las áreas domésticas. Siguiente diapositiva. Muy rápidamente en relación con los desafíos, como dije, esto fue en el año 2020, por tanto, teníamos las restricciones del COVID y nos adaptamos correctamente para implementar el programa y los participantes informaron sobre un mayor control sobre las conductas de las niñas. Voy a parar aquí, estaré encantado de responder las preguntas del chat y las preguntas que nuestro moderador tenga bien plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Shadrak. No sé si nos puede dar un poco más de detalle sobre el programa en lo que se refiere, se impartió en la comunidad o en qué contexto se impartió. No sé si he dado tiempo suficiente tampoco. Bueno, se implementó en comunidades, ellas eran responsables de buscar los lugares de encuentro, incluyendo los cuidadores varones, los hermanos varones, las hermanas y las adolescentes. Nuestro objetivo eran hogares vulnerables, sobre todo de personas que se habían marchado de sus comunidades de origen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para nuestra tercera presentación, voy a darle la palabra a Eleonora Manzi del Comité Internacional de Rescate del IRC y luego World Vision. Adelante, Eleonora. Uy, perdón, los problemas de la tecnología. Muy bien, IRC y World Vision analizaron cómo las transferencias efectivas se pueden incluir dentro de las intervenciones para la protección infantil desde dos perspectivas muy diferentes. Voy a hablar ahora sobre la experiencia etíope. Siguiente diapositiva. IRC y sus socios decidieron centrarse en los adolescentes porque sabemos que los adolescentes desplazados muchas veces son una población a la que no se le presta toda la atención y la transferencia de efectivo ha demostrado ser una forma digna de ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas. en el 2019 esto no ocurría y por qué porque no había muchísima orientación sobre cómo involucrar a los adolescentes de manera segura y en segundo lugar porque muchas organizaciones expresaron su preocupación sobre el hecho de entregar efectivo a los adolescentes. entonces establecimos unos laboratorios de desarrollo que adoptaron un enfoque muy innovador y procesos de diseño que abordaremos en las preguntas y respuestas que buscaban involucrar a los adolescentes por tanto nos centramos en adolescentes mayores de 15 años sus cuidadores en Etiopía en particular en los pampentos donde el 55% de la población del campamento tienen menos de 18 años. aquí lo que hicimos fue empezar un programa de seis meses donde nos reunimos con los adolescentes los cuidadores y actores involucrados en cómo entregar este dinero cuál era la manera más segura cómo entregar este dinero y fue un proceso muy participativo junto como digo los distintos actores interesados incluso la población en la que nos centramos fue algo que debatimos con los adolescentes inicialmente habíamos pensado en hablar habíamos pensado en cubrir a los niños no acompañados pero luego vimos también que había muchos adolescentes con cuidadores que también necesitaban esta asistencia pararé aquí y voy a dar la palabra a mi colega Paul que ha adoptado un enfoque muy diferente a este tipo de programas de asistencia en efectivo y luego entraremos en los detalles hola buenas tardes buenos días dependiendo de donde esté mi nombre es Paul como se ha dicho para Somalia y darle un poco de contexto tenemos que tener en consideración el hecho del uso del efectivo para mejorar la protección de la infancia y sin duda para asegurar su bienestar siguiente diapositiva por favor y hablando sobre el contexto Somalia que es el lugar donde estamos en el cuerno de Áfrico es el lugar más difícil para vivir para un niño hay muchísimos conflictos armados sequías esta doble tragedia de inseguridad y sequía ha llevado a 2,6 millones de personas a marcharse hay muchos niños que también han abandonado el colegio hay muchos niños no acompañados y separados de sus padres y hay muchísimo malestar y preocupación por cuestiones sanitarias niños con problemas de nutrición y todo esto ha expuesto a los niños y a las niñas abusos a explotaciones y a trata para aquellos que están en sus edades adolescentes cuando analizamos el caso de Somalia desde 1993 desde que es cuando estamos aquí pero bueno en 2015 iniciamos este proyecto financiado por Global Affairs Canada y decidimos trabajar con familias y acogida para abordar cuestiones de niños en tránsito niños que estaban en una situación de asistencia humanitaria y les proporcionamos un presupuesto para poder comprar alimentos básicos esto fue determinado por el clúster de asistencia en efectivo por un periodo de seis meses en el año 2021 y en el año 2021 queríamos analizar el impacto de esta asistencia en efectivo para garantizar el pasaje seguro de los niños siguiente diapositiva nuestro propósito bien lo que queríamos analizar era poner en marcha una encuesta para monitorizar lo que ocurría tras la distribución de manera conjunta con otras agencias desarrollamos una herramienta post monitoreo en los que participaron distintas instituciones y desarrollamos varias kits de herramientas había equipos de protección infantil de Canadá equipos de protección infantil como he dicho y lo que buscábamos era establecer patrones de gastos ejemplos de matrimonios precoces trabajo infantil educación niños con discapacidad también cuestiones relativas a la seguridad el bienestar psicosocial en función de los mecanismos de afrontamiento de los niños que están de paso analizar también la calidad del programa de transferencia en efectivos y la reducción de cuentas y las salvaguardas siguiente diapositiva si analizamos la perspectiva demográfica veremos que 72% de los participantes eran mujeres 28% eran hombres claro que vimos a personas desde 26 hasta 60 años porque son personas que tienen niños y luego han pasado por luego se pasó por una selección para ver si estaban aptos para trabajar con niños se analizaron como digo una serie de criterios y condiciones siguiente diapositiva por favor y verán que un 34 24% de los niños bajo 18 años se casaron tras recibir esta asistencia en efectivo pasó de 10% a 4% el niño de el número de niños trabajaron también el 88% adujo que las relaciones entre padres e hijos mejoró y también había muchos temores y un 52% se preocupaba por la sostenibilidad del programa pero esto era sobre todo para esto era una preocupación sobre todo de las personas que abrían negocios y como la idea era ellos esperaban que esto generara más ingresos pero un 90 y tantos por ciento lo utilizó para comprar alimento otros para brindar educación a niños que estaban bien fuera del sistema escolar o eran menores no acompañados o separados también se utilizó para pagar servicios médicos deudas tenemos que recordar que desde 2012 este país se considera un estado fallido y dependen de la compasión de las agencias y por tanto esta asistencia en efectivo era de gran importancia para proporcionarles una especie de margen para poder siguiente diapositiva para poder avanzar siguiente diapositiva si analizamos las estrategias de afrontamiento para la prevención y protección y para el traslado de estas personas de mecanismos de afrontamientos negativos a positivos vemos que el 77% de los niños se veían beneficiados este es un porcentaje muy alto y vemos que también que el número de comidas que se servían anteriormente 78% decían que antes comían menos cuando se les otorgó el dinero esto bajó a 62% en cuanto a las comidas que se saltaban este número de comidas que se saltaban se redujo porque se podían permitir comer más y al principio hablé de los niveles de nutrición que no estaban bien de acuerdo con los niveles de UNICEF las familias limitaban mucho el tamaño de sus alimentos para poder comer un 22% limitaba el tamaño de sus porciones y esto cayó a un 4% esto nos permitió ver que podían vivir una vida normal si antes antes de que se diera el dinero a los que dependían de alimentos de peor calidad este número era el 26% pero después de la intervención vimos que un 72% se alimentaba con comida que tenía una mayor calidad nutricional estos fueron unos de los hallazgos por tanto el efectivo fue muy importante para añadir valor nutricional a la alimentación de estos niños esto les ayuda en el desarrollo cognitivo también hay algunas personas que antes de la asistencia pedían prestado dinero o alimentos para poder sobrevivir y este número cayó en un 4% después de la transferencia de efectivo esto que nos dice que hay una relación directa entre la entrega de efectivo y los mecanismos de afrontamiento ahora más positivos de los que se utilizaban previo a la distribución de dinero y entraremos más en detalle en este punto más adelante muchísimas gracias muchísimas muchísimas por y también a leonora y a sadra que steven por darnos un poco de contexto con estas presentaciones ya tenemos información de unos más que de otros pero esperamos que la siguiente ronda de pregunto pregunta podremos responder a algunas de estas cuestiones algunas de las preguntas que tenemos en el chat ya empiezan a aparecer eso es fantástico veo que ya están respondiendo y les invitamos a que las lean hay algunos puntos clave que surgen una y una otra vez obviamente hemos hablado de la colaboración con otros sectores y también hemos hablado de la protección infantil el sector que lucha contra la violencia de género y quisiéramos hemos escuchado sobre cómo trabajar con nosotros sectores para asegurar que logremos nuestros objetivos también hemos escuchado sobre algunos de los resultados de estos proyectos reducir el trabajo infantil los matrimonios precoces la violencia intrafamiliar esto es algo que a veces no surge y no nos permite verificar si ese cambio en realidad ocurre y esto hace gran valor al trabajar con distintos sectores y hemos escuchado algunas consideraciones relativas al principio de no causar daño en los grupos específicos el diseño la evaluación no muchas veces tenemos la oportunidad de ver técnicas de evaluación tan sólidas monitorización y evaluación por tanto es fantástico escuchar este nivel de riqueza de datos que se está presentando voy a darle la palabra a mi compañera elspeth para la tercera ronda de preguntas muchísimas gracias por compartir esta información tan interesante sobre las distintas intervenciones que nos dejan muy clara una imagen muy clara de cómo se relacionan con la estrategia pero antes de pasar a las preguntas relacionadas con las prioridades me gustaría pasar a la siguiente diapositiva dar un paso atrás y mirar los objetivos generales como saben la estrategia busca de una forma muy ambiciosa reconocer la protección de los niños como un elemento que salva vidas y hemos escuchado algunos ejemplos fantásticos pero me gustaría que por favor nos dieran algunos algunas imágenes o alguna idea de cómo esto se aplica a sus distintos proyectos o programas y si ha habido algún desafío específico o un área que pueda reforzarse aún más voy a dar de primer lugar la palabra a Katie para que pueda responder bien uno de los elementos que hicimos en el diseño de nuestro proyecto de efectivo en los campamentos de Sheder en la región de Somalia en Etiopía 50-60% de la población tienen menos de 18 años y trabajamos de forma muy estrecha con jóvenes teníamos a personas jóvenes del entorno del campamento que se unieron a nuestro equipo y trabajaron con nosotros en el diseño de la intervención y al desarrollar este programa de asistencia en efectivo que finalmente desarrollamos cartografiamos todo el universo infantil y dentro de este entorno entendíamos buscábamos entender cómo el efectivo podía en este contexto intervenir en todos los aspectos como el concepto de uno mismo o cómo esto podía tener un impacto sobre los sueños que ellos tenían para sí mismos muchos de estos jóvenes estaban en el campamento pero tenían sueños y deseos muy ambiciosos y por ello diseñamos un programa que buscaba mitigar los riesgos a los que se enfrentaban en las distintas esferas y también que buscaba fomentar su autoconfianza sus ambiciones hacia un futuro más saludable y más sano muchísimas gracias una respuesta fantástica y es muy interesante ver que tiene que aplican este enfoque participativo y que la juventud participó en el diseño también que hayan analizado distintos sectores y cómo les afectó y hablaste también de las ambiciones y aspiraciones hay mucho que aprender de este proyecto muchísimas gracias por compartir la siguiente persona a la que vamos a plantear esta pregunta es a Paul de World Vision si no no la escuché me podría repetir podría contarnos un poco sobre cómo el objetivo de la alianza de que la centralidad de los niños y su protección sea reconocido y se aplica y cómo se aplica al programa que ha presentado bueno analizando la centralidad de la protección de la infancia al principio cuando hablaba del contexto tenemos sequías tenemos conflictos y tenemos a niños que se ven muy afectados y sus familias también pero hemos avanzado en otros elementos primero tenemos la organización internacional para las migraciones que gestiona la protección de los de las personas y nos indica que entre enero y agosto de 2020 teníamos unos 800.000 personas desplazadas y 54.000 vinieron a la ubicación donde se desarrolló el proyecto que presenté y un 15% de ellos eran niños menores no acompañados o separados expuestos a los siguientes avisos y explotación que ocurre en el campamento sin embargo debido a las familias de acogida y este enfoque que adoptamos muchos de estos niños y niñas fueron asignados a atención temporal mientras se reunificaban la familia y hubo una cuestión positiva cultural aquí y es que las personas se dividían en clanes y subclanes y se había escuchado que esta persona era de un clan específico lo acogía sin plantear demasiadas preguntas estas familias de acogidas sin embargo decidieron recibir a estos niños en función del interés superior de los menores y por supuesto a partir de aquí necesitaban que se les proporcionara atención médica atención escolar alimento dar refugio a estos niños y niñas y proporcionarles una vía para quedarse fue una medida positiva para evitar que ellos entraran en mecanismos de afrontamiento negativos la centralidad de los niños y su protección entraba allí como una prioridad y se mejoró muchísimas gracias por esa respuesta nos ha quedado muy claro que con estas intervenciones mientras más niños haya en el centro en el centro más actores habrá involucrados para proporcionarles toda la atención que necesitan voy a darle la palabra ahora a la representante del centro de información sobre los bancos entonces me gustaría escuchar más tu opinión al respecto Coco muchas gracias Elspeth claro que sí una de las preguntas generales que exploramos fue cómo algunos de esos proyectos de protección del Banco Mundial en materia de protección consideraban a los niños sabemos que esto se podría que este enfoque considerado era muy fragmentado muchas veces si se mencionaba a los niños se consideraba como beneficiarios o como grupos vulnerables y no necesariamente es esto un elemento esencial o que salva vidas entonces queríamos ver cómo se incluía la protección infantil como componente había muy poco para identificar las necesidades de los niños en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y una de las avenidas que por tanto exploramos fue los proyectos de protección social los componentes de estos proyectos para ayudar a que los niños entendieran que estos proyectos debían ir en su favor y no dañarles otro aspecto es si los proyectos estaban diseñados de forma accesible y nos dimos cuenta de que algunos elementos eran positivos 69% de los proyectos tenían algunos mecanismos para garantizar la protección de los niños y algunos también tenían planes de involucración accesibles para niñas y mujeres pero solo un 42% mencionaban medidas de consulta para los niños y solo un 20% incluía mecanismos específicos para los niños si nosotros estamos estamos financiando proyectos para la protección infantil la centralidad no está siendo una prioridad y tenemos que analizar qué es lo que se puede hacer para establecer una estrategia coordinada en todo el equipo de protección infantil para poder promocionar todo esto muchísimas gracias es interesante ver una recomendación tan clara viniendo del estudio y por último para esta pregunta Shadra no sé si puedes responder esta pregunta sí muchísimas gracias me gustaría dar un poco más de información sobre el contexto en 2021 y vamos a empezar y recibimos estadísticas de que 2,5 millones de personas necesitaban servicios de protección en tres estados y la mayoría de estos eran hombres y mujeres trabajamos en un contexto que he mencionado que ha estado azotado por insurgencia durante años y por supuesto sabemos que las niñas que son son las niñas y en estos hogares queríamos saber el papel de las niñas reducir sus vulnerabilidades desarrollar su resiliencia y aplicar el principio de no causar daño sabemos que las niñas ya viven una situación vulnerable son víctimas de matrimonios precoces de violencia sexual y entonces lo que hicimos fue diseñar teniéndolas a ellas en cuenta desde el principio ellas estaban en el corazón de esta intervención nos dirigíamos a las personas de todo el hogar pero realmente la prioridad eran las niñas queríamos ver cómo apoyarlas cómo reducir todos los riesgos sobre todo teniendo en cuenta que las personas que se han marchado que se han desplazado y se han visto obligadas a partir viven en unas dinámicas que no siempre protegen a las niñas y nosotros queríamos justamente reducir este ciclo de daño sobre todo hacia las niñas muchas gracias muchas gracias bueno le voy a devolver la palabra a Camila para nuestro grupo de preguntas que abundarán sobre los temas relacionados con la prevención muchas gracias ha sido maravilloso podría escuchar cómo estamos poniendo a los niños en el centro de estos programas desde su diseño hasta las reflexiones que nos ayudarán también a tener consideraciones frente al camino del futuro yo quiero que los panelistas piensen cuáles son los elementos clave de prevención que pueden resaltar en estos proyectos ya que la sesión de hoy se centra sobre la prevención entonces vamos a comenzar con el comité de rescate internacional de Etiopía entonces Eleanor o Aleph entonces voy a ceder la palabra a Aleph es la primera vez que te escuchamos muchas gracias Camila buenas tardes y buenos días a todos la siguiente diapositiva por favor el riesgo de no tener dinero sobre todo para esos niños no acompañados o separados da por resultado algunos mecanismos de respuesta negativos en nuestra experiencia trabajando en este campo así como durante la fase de diseño hemos aprendido que este tipo de niños no se sienten cómodos y se sienten inferiores debido a su falta de dinero y ya que estos niños van a los pueblos cercanos o a veces se van de los campamentos para poder tener acceso al dinero al que llevar a sus casas porque los padres y los cuidadores no son capaces de dar respuesta a sus necesidades básicas por lo cual no los mandan al colegio sino que los mandan a trabajar a los pueblos cercanos como bomba para encontrar dinero que pueda contribuir al consumo dentro de los hogares en estas situaciones los niños se encuentran expuestos a más efectos nocivos sobre todo las niñas que se exponen a el matrimonio infantil o a situaciones poco favorables hemos tenido hemos llevado a cabo debates de grupo de focus group para poder encontrar los vínculos como serán los vínculos entre los adolescentes y sus cuidadores sobre todo dentro del ambiente donde vivían para valorar también los factores de riesgo los factores de protección dentro de los hogares las escuelas en las escuelas en las comunidades y también en sus lugares de trabajo esto nos ha ayudado a desarrollar un plan para evitar mayores perjuicios a los niños los elementos clave que hemos utilizado para la implementación de este proyecto se basaron en no proporcionar mucho dinero sino una cantidad pequeña y dinero para cada niño de manera tal de ayudarlos con gastos del colegio y para evitar que se expongan a mayores efectos nocivos el otro elemento clave tiene que ver con la distribución es decir teníamos que buscar lugares seguros fuera de los hogares tenemos también casos de protección en casos de emergencia y para eso se elaboró una lista de contactos dentro de los campamentos entre los cuales figuraban los trabajadores de la salud yo creo que en el campo de la prevención los elementos clave son el que mencioné es decir que no damos grandes cantidades de efectivos sino unas cantidades pequeñas de efectivo de manera de no exponer de exponer a niños a mayores riesgos y también que la distribución se da en ambientes seguros y protegidos creo que volveremos luego contigo para abordar otros puntos porque ahora voy a escuchar a otros participantes pero creo que es interesante porque has resaltado tanto los temas de protección de los niños sino también de los temas de protección que podrían resultar desde el punto de vista del diseño del programa que se podría hacer para eliminar esos riesgos entonces me parece un balance interesante en el proporcional no suficiente para lograr una diferencia pero no demasiado para no exponer a los beneficiarios a mayores riesgos y también los lugares seguros para hacer este tipo de distribución ahora le voy a dar la palabra a Paul de World Vision Somalia para que nos dé la respuesta a esta pregunta sobre los elementos claves en materia de prevención gracias Paul muchas gracias yo creo que los elementos clave de la prevención para comenzar yo creo que hay que hacer una valoración de las familias algunas serán adecuadas para cuidar a los niños y luego tenemos las familias de acogida sin embargo el tema de las transferencias de efectivo a las familias de acogida yo creo que ayuda a esas familias de acogida a mitigar algunas de las presiones económicas cuando tienen a su cargo a niños separados no acompañados sobre todo tras la pandemia de la COVID-19 entonces este efectivo ha ayudado a enfrentar temas relacionados con la prevención ha parado más seguridad a los niños frente a sus familias de acogida y tras la encuesta que llevamos a cabo hemos tenido conocimiento que esta provisión de efectivo ha disminuido los mecanismos de respuesta de respuesta negativos o sea que ha sido un mecanismo de gran utilidad bien gracias es otra manera holística de abordar la prevención de manera tal de dar a las familias elementos para dar una crianza positiva y también para aliviar sus presiones económicas a través de las transferencias de efectivo o sea que hay un enfoque fuerte sobre la prevención yo creo que hay un tema que dejé de lado y lo diré porque acaba de acabo de pensar en él hay una necesidad de tener intervenciones integrales de manera tal de que nosotros podamos abordar el tema de la prevención por ejemplo hemos dado recursos para los colegios lo hemos dado también paquetes para ayudar a las niñas en sus ciclos menstruales y hemos tratado de tener intervenciones en cualquier área donde podíamos ver que se pudiera dar algún tipo de mecanismo de respuesta negativo creo que les voy a dar esta pregunta a Shadrack en Nigeria ¿Cuáles son los enfoques de prevención que llevan a cabo en su proyecto? Muchas gracias Camila para nosotros una de las cosas que hicimos para comenzar para asegurar la prevención fue asegurarnos de tener mentores de confianza personas que son parte de la comunidad que tuvieran la aprobación de los líderes de la comunidad o sea que comenzamos por allí de manera tal que pudiéramos confiarles a ellos el cuidado de los niños y luego nos aseguremos también que el currículum que utilizamos fuera apropiado y aceptable según el contexto para asegurarnos de no hacer nada que quisiera surgir algún tipo de dificultad también queríamos un programa transformador desde el punto de vista de los estereotipos de género luego lo explicaré con mayor detalle hemos tenido también por ejemplo distintas sesiones para intervenciones según grupos de edad y género también nos hemos asegurado de que los temas fueran apropiados que fueran específicos al contexto ya que queríamos queremos enfatizar la prevención teníamos por ejemplo sesiones sobre derechos relaciones interpersonales género etcétera y es todo lo que hemos hecho para fortalecer el área de la prevención entre los niños en este proyecto en Nigeria muchas gracias muchas gracias Shadrack interesante ver cómo se están centrando en la prevención y tenemos a Coco también que quiere contestar esta pregunta hacia aquí adelante Coco dinos cuál es cómo cómo te centras en la prevención es interesante escuchar este complemento de prevención y cómo se le incluye a nivel de proyecto una de las cosas que nos interesa notar a nivel más macro es cómo el Banco Mundial considera e incluye a los niños en la provisión de servicios y cómo esos elementos de protección social son importantes entonces por ejemplo queremos contratar a proveedores de servicios de protección social para niños también queremos por ejemplo trabajar y colaborar con ONGs que trabajan en este campo y también queremos desplegar programas de transferencias de efectivo ha sido interesante sobre este último tema ver los 24 proyectos que utilizaban estas transferencias y el el 100% tenían consideraban a los temas de protección de la infancia sin embargo cuando vimos de los detalles de los proyectos muy pocos eran habían sido diseñados de manera efectiva y hay algunos por ejemplo que adolecían justamente del énfasis suficiente en la prevención en materia de protección de la infancia también noté en un proyecto en Líbano es la respuesta a la crisis de Líbano se incluyeron por ejemplo los servicios sociales en parte de las transferencias de efectivo así como apoyo psicosocial para los niños así también como apoyo para los supervivientes de abuso entonces un proyecto como este último ha contemplado algunos de los problemas relacionados con la protección de las niñas con este componente de prevención y por eso este tipo de proyectos pueden ayudar no solo a fortalecer proyectos sino también puede ayudar también al gobierno fortalecer sus capacidades y creemos que son este tipo de iniciativas que podemos fortalecer y también replicar de cara al futuro muchas gracias Coco tengo la impresión de que lo que está diciendo es como música para mis oídos y esperemos escuchar más sobre estos retos en esta reunión anual tengo la impresión de que a través del trabajo de protección y prevención podemos incluir una alianza mucho más estrecha con los servicios de protección social ahora voy a darle la palabra a Elspeth que nos va a presentar la próxima tanda de preguntas así que por favor animo a los participantes a que sigan formulando sus preguntas muchas gracias y por favor eso sigan incluyendo sus preguntas en el chat no tienen que esperar los segmentos de preguntas y respuestas ya veo que tenemos algunas preguntas muy interesantes yo creo que el vínculo con la prevención pues lo queremos analizar más desde el punto de vista de el aspecto integrado de los proyectos yo creo que esos proyectos son muy complejos ya que son multisectoriales por naturaleza entonces evitar los daños a los niños antes de que tengan lugar pues implica algunos esfuerzos concertados entre muchos sectores y de manera tal de que se den intervenciones que puedan ayudar en todas las facetas de la vida de los niños dentro de sus comunidades justamente para evitar estos efectos nocivos vamos a comenzar con Ayalu de IOC y sería interesante que nos digas qué tipo de sector o aspecto se integró dentro de las actividades de protección a la niñez que hicieron que estos proyectos fueran éxitos exitosos y también efectivos muchas gracias yo creo que este componente es una sobre todo las transferencias de efectivos son una manera efectiva de evitar los perjuicios a los niños esto se explica también en la creación del programa y vemos por qué este dinero se da directamente a los adolescentes por ejemplo durante la implementación de este proyecto el reto que tuvimos por parte de los cuidadores y de los líderes de las comunidades así como por las autoridades era que pensaban que dar dinero a los niños era un factor de riesgo y que podría llevarlos a desarrollar conductas indeseables pero tras la distribución nos dimos cuenta de que dar dinero sobre todo a adolescentes mayores de 15 años reduce los mecanismos de respuesta negativos y al mismo tiempo también apoya su proceso educativo debido a esto se aceptó este proyecto y luego también se proporcionaron se proporcionaron cursos de alfabetización financiera tanto para los cuidadores como para los adolescentes para ayudarlos a priorizar sus necesidades y gestionar sus finanzas de manera efectiva también de cara a largo plazo en el futuro pues tenemos el préstamo del éxito de futuro que es para es un programa para los adolescentes o niños separados y no acompañados que son niños que participan en algunos negocios de pequeña escala y gracias a este préstamo se les da la posibilidad de continuar con este negocio y fortalecerlo así como para aquellos por ejemplo que quieren continuar con su educación superior en las universidades este tipo de préstamo les ayuda justamente a continuar con su proceso educativo y el otro componente fue de los mentores los mentores escogieron entre los miembros de la comunidad del campamento Sheder y de la comunidad de acogida algunos hombres de negocios tuvieron interés en dar por ejemplo formación en negocios sobre todo los niños que tenían estos negocios pequeños tenían interés y también tuvimos muchos casos de niños que querían continuar con sus estudios superiores estas son las estrategias que hemos utilizado en este proyecto muchas gracias muy bien muchas gracias eso es muy interesante ya ahora si identificamos algunos de los retos nos gustaría escuchar justamente cuáles han sido las dificultades y cuáles han sido las lecciones que hemos aprendido al introducir la prevención en estos programas de protección de la infancia hola a todos yo quisiera añadir a lo que ha dicho Paul que soy me encanta hablar de los retos y las dificultades porque creo que nos aporta perspectiva sobre lo que tenemos que hacer o aprender de cara al futuro y como dijo Paul cuando hablamos por ejemplo de matrimonio temprano hay muchas cuestiones porque como vimos por los resultados que compartió Paul creo que hubieron 50 familias que aún casaron a sus hijas y cuando se les preguntó cuál era el motivo una de las familias mencionó que la niña ya estaba comprometida antes de ser receptora de estas transferencias de efectivo y creo que esto saca a la luz un tema importante es decir la integración debería suceder desde la fase de diseño y no durante la implementación del proyecto ¿no? a través de los medios de vida subsistencia o las transferencias de efectivo pues como Paul dijo es algo que se tiene que abordar desde el principio por ejemplo si estamos lidiando con un tema específico de la protección infantil tal vez el efectivo puede lidiar con el aspecto económico y puede mitigar algunas de las presiones económicas pero tal vez no contemplaría los aspectos que tienen que ver con la actitud frente al matrimonio temprano tal vez algunas de las familias no ven el matrimonio temprano como un problema sino como una práctica normal y convencional entonces es importante asegurarnos de que estamos abordando todas las causas y estamos complementando estas transferencias de efectivo con otras medidas por ejemplo Paul mencionó como la gestión de casos o temas relacionados a la educación a veces hay temas muy complejos como son por ejemplo el del matrimonio temprano que tienen algunos motivos fundamentales más complejos que no se pueden abortar con un solo tipo de intervención o actividad sino que tal vez hay que excavar un poco más para lograr cambios en las conductas y yo creo que este es uno de los grandes retos que estamos identificando en este proyecto gracias muchas gracias yo creo que este es el mensaje que hemos escuchado en distintas sesiones a lo largo de la semana ya que la integración para ser significativa tiene que darse desde el principio y si se añade al final pues no es efectivo o sea que muchas gracias por reiterar este punto yo creo que la última pregunta de este segmento es para coco y será importante escuchar coco como el banco mundial está utilizando el enfoque multisector en su respuesta a la COVID-19 creo que integración es fundamental uno de los elementos clave que hemos contemplado de manera específica en este análisis de los proyectos de protección social para la COVID-19 es la colaboración multisectorial porque como todos sabemos los proyectos que incluyen los ministros y también por ejemplo diseños de protección de los niños pues puede que vinculen la protección a los niños con otros proyectos a pesar de que los de los proyectos incluían a los ministros a los ministerios había muchos que carecían de este enfoque multisectoral hemos visto que a pesar de que hay una necesidad de urgencia para que el banco propicie una mejor coordinación entre agendas en este tipo de proyectos y que pueden hacerlo incluyendo por ejemplo iniciativas para la colaboración intersectoral también puede ayudar a reducir las dificultades dentro del proyecto y también propiciar mayores beneficios a aquellos que más lo necesitan como son los niños tal vez se puede por ejemplo establecer algún mecanismo de colaboración entre agencias o crear vínculos entre los ministerios de implementación de los proyectos y otras entidades también tenemos una práctica que encontramos en Nigeria nuestro trabajo en Nigeria que era un programa de recuperación económica que proporcionaba criterios de colaboración multisectoral y esto nos da un ejemplo de cómo estos mecanismos fuertes de colaboración son éxitos este tenía tres niveles tenía un comité integrado por representativos entre los cuales representantes entre los cuales incluían por ejemplo a una unidad de apoyo representantes ministeriales y en este proyecto dio tan buenos resultados que se podría replicar y podría dar lugar a muchos aprendizajes y lo voy a dejar ahí muchas gracias muchas gracias puedo hacerte una pregunta quisiera saber has dado un ejemplo muy interesante de Líbano y quisiera saber si este tenía elementos integrados o multisectoriales ese sí el proyecto de Líbano sí que tuvo una de las puntuaciones más altas de todos los proyectos que analizamos yo creo que fue uno de los proyectos más fuertes en su consideración de la protección a la niñez y también tenía un enfoque multisectoral obviamente no puedo hacer un listado de todos los proyectos que sí tenían este enfoque pero pero el hecho de que este fuera exitoso también es muy significativo para valorar la importancia de este enfoque muchas gracias a todos por compartir todos estos ejemplos maravillosos de los retos las dificultades también de las lecciones que hemos aprendido y también de las prácticas que tienen promesas de cara al futuro y ahora le voy a dar la palabra a Camila que va a facilitar algo de la sesión de preguntas y respuestas o sea que los animo a comenzar a formular sus preguntas a nuestros panelistas ya sea en el chat o levanten la mano para que puedan hacer sus preguntas en viva voz tendremos la diapositiva y tal vez podemos llamar a los panelistas si están de acuerdo tenemos ahora unas tres o cuatro preguntas que están llegando sobre matrimonio temprano y no sé si Paul de World Vision Somalia quisiera comentar al respecto y voy a leer las preguntas y veremos quién las quiere contestar hay una pregunta sobre los hallazgos del programa de transferencia efectivo que dieron por resultado que no decreció el matrimonio temprano pero sí el trabajo infantil entonces quisiera tener más información al respecto tal vez más datos y si se afectó de manera distinta a niños y niñas y luego tenemos otra pregunta sobre el matrimonio temprano si son preferencias de familias o motivos económicos y cuáles de estos motivos es más relevante si es una manera de mitigar la pobreza es una gran pregunta también y luego Sol pregunta sería interesante escuchar sobre el incremento del matrimonio temprano y qué hizo el proyecto para abordar algunos de los motivos de este incremento y luego cuáles son las preguntas que hemos aprendido cuáles son algunas lecciones que hemos aprendido del programa de transferencia de efectivo le dejo la palabra a Paul pero quien quiera puede participar y responder estas preguntas muy bien muchas gracias Camila creo que el tema es que Miret mencionó que sin abordar los motivos fundamentales las transferencias de efectivo pueden fracasar en el tema del matrimonio temprano porque estamos lidiando con las presiones pero tenemos que abordarse estos temas de integración para dar una respuesta efectiva al matrimonio temprano las culturas las sociales de los territorios donde se emplean estos proyectos tienen tienen un rol fundamental muchos de los niños que van que no están en el colegio después de los 12 años por encima de los 12 años pues los padres tienen miedo de que las niñas mayores de 12 años no están en el colegio puedan sufrir un accidente entonces la medida que encuentran para dar respuesta a este miedo es el de casarlas entonces es un tema también de la sociedad porque hemos estado en una situación en la que muchas de las cosas que hacemos tiene que tener en consideración esos temas de seguridad que para la cultura parece que resuelve con el matrimonio temprano luego por ejemplo cuando hablamos de la mutilación femenina es un rito de pasaje que se da digamos que es un rito para hacer el paso de la niñez a la adolescencia entonces una vez que las niñas lo han sufrido ya se consideran adultas y estas son prácticas que están presentes desde hace dos mil años entonces proyectos que se desplegan durante dos o tres años no son suficientes para lidiar con estas prácticas hay un modelo innovador que utiliza World Vision para lidiar con las normas sociales hay muchas muchas formaciones que se hacen de hombres a hombres de niños a niños y estas son charlas que se dan por ejemplo por las noches y de esta manera entre estas entre estas conversaciones de los niños y de hombres con hombres se van perpetuando estos rituales entonces hay que abordar ese tema del matrimonio temprano si queremos terminar o finalizar la violencia contra los niños tenemos que reducir el número de niñas que se casan a edad temprano alguien nos preguntó qué estamos haciendo lo vi en el chat aquí que ha logrado el proyecto yo diría lo que hemos hecho es asegurarnos de que las niñas permanezcan en el colegio algunas hemos logrado un éxito también el proyecto de habilidades de vida para el proyecto lo que queremos hacer es hablar en contra del matrimonio temprano porque tenemos casos de fíxula que es un problema una infección entonces a las niñas el proyecto ha tratado de contemplar muchos de estos temas gracias esta es una respuesta muy exhaustiva es un desafío hablar sobre las normas sociales pero creo que nos has proporcionado detalles muy importantes para entender el contexto y el tipo de intervención en mi caso al trabajar con refugiadas somalíes sé que esta mutilación femenina se anima y se perpetúa en muchos niveles pero es interesante ver que mantener a las niñas ocupadas con destrezas sociales también las aleja del matrimonio precoz así que otras herramientas que no necesariamente son tan visibles ahora quería hacerle una pregunta a Shadrack que también está en el chat quiero que nos cueste qué significa el elemento de transformador desde el punto de vista de la perspectiva de género de género las recomendaciones en materia de transformación de género y tal vez puedas responder las preguntas que se refería a si todos los miembros del hogar estaban involucrados en el proyecto o si solo las niñas en el proyecto que mencionaste gracias Camila comenzaré con la segunda pregunta si todos los miembros del hogar estaban involucrados bien debido a que eso era un piloto teníamos un grupo de cuatro teníamos un cuidador masculino que no necesariamente tenía que ser el padre podría ser un tío podía ser el hijo mayor que hacía los papeles de cuidador masculina pero nuestro centro de atención estaba en las adolescentes en torno a los 14 años y un hermano más un hombre que no necesariamente tiene que ser hermano biológico estos grupos nos aseguramos de que estuvieran divididos por sexo por edad e incluso por idiomas de esta forma nos asegurábamos de que todo el mundo pudiera participar y asimilar de manera sencilla los aprendizajes con respecto a la pregunta sobre la transformación de género lo que intentamos hacer con las comunidades como mencioné era diseñar un proyecto junto con mujeres en Mercy Corps y llegamos a este proyecto y queríamos cuestionar las normas de género que estaban afectando sabemos que en Nigeria las personas en situación de emergencia humanitaria querían hablar sobre la desigualdad y el abuso a las mujeres y por eso queríamos trabajar con distintos participantes y actores interesados para lograr nuestro objetivo no sé si con esto he respondido a las dos preguntas nos estamos quedando sin tiempo creo que solo hemos estado debatiendo cuáles son las preguntas que podemos plantear al grupo si no respondiste no pasa nada plantear otra pregunta en el chat pero le voy a pedir a Elspeth que tome una decisión ejecutiva para las preguntas que quedan por formular algunas son similares intentaremos combinarlas pero había una pregunta en torno a la cuestión de protección infantil las preocupaciones que se han cubierto mediante los programas de asistencia en efectivo y los impactos negativos y positivos de las transferencias en efectivo y si esta era una solución sostenible para las familias y para los desafíos a los que se enfrentaban no sé si Elspeth en el chat puedes permitirle a los panelistas que sepan dónde está la pregunta veo que Eleanor está sintiendo Eleanor sí no sé cada vez Katy podría responder bien pues uno de los mayores riesgos que identificamos a través de nuestro trabajo con los niños en el campo de Shedder fue que muchos de estos jóvenes trabajaban en entornos muy inseguros y porque trabajábamos con niños menores y no acompañados y separados a veces se ven obligados a marcharse de la escuela mucho más pronto que el resto de los niños la escuela para ellos es el entorno más seguro dentro del campamento y también es la vía más sólida para tener éxito en el futuro por ello buena parte de los riesgos que debían mitigarse que vimos que ellos experimentados era por ejemplo no tener que abandonar la escuela participar en un entorno laboral seguro en los pueblos aledaños y vimos que la tasa de abandono escalar cayó durante la intervención de ayuda en efectivo y fue sorprendente ver cómo esto cambiaba otro de los grandes riesgos que siempre nos preocupa durante un programa de asistencia en efectivo es es el cambio de la dinámica de poder en un entorno familiar un poco que no necesariamente tiene que ser muy estructurado tenemos que estar atentos a las intenciones de los cuidadores y plantear la transferencia de efectivo a las personas a cargo de los menores también gracias katie si la mayor preocupación en el campamento de sheder tenía que ver con la falta de dinero o de liquidez y los niños no acompañados o separados van a los pueblos aledaños donde se les expone a mayor daño por esclavitud trata por distintos problemas y se enfrentan por tanto a muchísimos riesgos y el programa de efectivo según la evaluación que realizamos mostró que este proyecto ha mejorado porque muchos niños como katie mencionó han vuelto al sistema escolar este programa de asistencia en efectivo les ha ayudado a ello otro de los puntos interesantes es que debido a la ausencia de niños es que vemos que se practica el matrimonio precoz y esto es añino porque estos niños que se casan a edad temprana no van al colegio y el proyecto ha ayudado a mejorar la situación de acuerdo con esta valoración posterior a la distribución aquí lo más importante es la participación de la comunidad empezando por las fases de diseño aquí se establecieron programas de sensibilización se organizaron debates sobre el proyecto para ver cómo este podía apoyar a sus metas porque los niños tienen sus propias metas y objetivos y esto ha contribuido mucho para que lo puedan lograr muchísimas gracias fue una respuesta también muy completa teniendo en cuenta el tiempo desafortunadamente no vamos a poder ahondar en todas las preguntas que estamos recibiendo en el chat pero estas preguntas se quedarán con la grabación y podremos reflexionar sobre las mismas en nuestro documento post reunión veo también que se están compartiendo documentos y podemos entrar en contacto con los oradores y los expertos para solucionar cualquier duda creo que esta es una sesión que ha sido fantástica para subrayar que si queremos lograr el progreso en esta meta de la centralidad de la protección del menor todos estos elementos como la rendición de cuenta en particular la participación de la infancia la programación integrada localización el papel de las comunidades locales esto nos este debate nos deja ver lo interrelacionadas que están y como todo contribuye al objetivo final muchísimas gracias por enseñarnos y compartir con nosotros sus desafíos con esto me gustaría recordarles ahora mismo que tenemos una encuesta de feedback para cada una de las sesiones el enlace está en el chat y esto es muy importante para nuestro propio proceso de aprendizaje les pedimos que por favor la rellenen y ahora tendremos una sesión de infographics en nuestra sala en esa sala que está en filo para poder ver y disfrutar de estas infografías y conocer los programas que están poniendo en marcha y nos veremos en la plenaria a y media cuatro y media al horario central europeo para la sesión de cierre y las reflexiones y les animamos a todos a que vayan para que puedan recoger todo lo aprendido en estas sesiones muchas gracias a los panelistas a los oradores participantes productores y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy